Mi compromiso fue que en el presupuesto 2019, una tasa específica, que es la que más preocupa al sector empresario, que es la tasa unificada de la actividad económica, más conocida por nosotros como TUAE, no sufriera incremento en las alícuotas. Y fue mi compromiso. 2019 en el presupuesto, cuando hagamos la ordenanza fiscal, no va a haber incremento en las alícuotas. Como tampoco vamos a incrementar los montos mínimos que se pagan, sobre todo en las categorías más bajas. Esto fue mi compromiso porque sabemos que hay un cierto nivel por los montos imponibles que ha disminuido la cantidad de ventas que tienen los comerciantes. Y me parece lógico... ¿Paga mucho la TUAE en los comercios? La TUAE es el 0,6 por mil en la tasa general. Después hay algunos rubros que tienen otro tipo de tasa, pero el promedio es el 6 por mil. Obviamente que al lado del 3,5% de ingresos brutos de la provincia o del IVA del 21%, lo municipal no tiene una gran incidencia. Y es una de las tasas más importantes que tenemos en el municipio. Esto fue el compromiso. No todas las tasas, más en la misma reunión, yo expliqué, por ejemplo, con la tasa de obras sanitarias. La tasa de obras sanitarias nosotros la calculamos, los costos de todo lo que es mantener un sistema cloacal, más lo que significa hacer agua potable para el consumo humano, porque excavamos, sacamos el agua, la purificamos y la impulsamos, cosa que vos en tu casa abrís la canilla y tenés agua apta para el consumo humano, tiene un costo como cualquier otro servicio. Eso lo calculamos a un dólar de 18 pesos en noviembre y la electricidad de las bombas aumentó, como nos aumentó la electricidad, los productos químicos aumentaron a valores dólar, entonces el andar de los vehículos que limpian las cloacas, que lo vemos, funciona con el aumento de petróleo, entonces un montón de gastos de funcionamiento a tasa las vamos a tener que actualizar. Y se actualiza esto con una mezcla de valores, uno es el valor dólar, otro es índice de precios mayoristas, porque la municipalidad compra el mayoreo, otro es por valor petróleo y otro es por el índice de aumento salarial que pueda existir. Entre los cuatro componentes es cómo se va a actualizar las tasas generales del municipio. Lo específico con la Cámara Empresaria, el compromiso era no modificar, y lo reitero, la TOAE en las alícuotas y en el monto mínimo. ¿Qué puede ser? ¿Una mala interpretación? ¿Un descuido a la manera de encarar la información desde la Cámara? ¿Por qué? ¿No es lo mismo? No, lo que yo quiero aclarar, lo que hoy salió publicado en el Eco de Tandil y en varios lugares es una gacetilla de prensa que alguien la debe haber redactado en la Cámara, es una institución con toda libertad y en este sentido está. En un momento el texto hace referencia a la TOAE, pero eso al hablar en las tasas genéricas puede darse a confusión porque hay... Muchos contentos seguramente cuando leyeron el diario. Sí, pero me suena medio a dame flan esto así, ¿no? No, es imposible creer que con una inflación probable del 42%, además lo charlábamos esto en la reunión, un dólar que se ha incrementado un 100%, la suba internacional del petróleo, que nosotros o éramos muy gastadores antes o realmente tengo un cierto grado de locura en estos momentos de poder decir eso. Lo que también hablamos de las políticas a nivel nacional y esto un poco yo se los dije, por mi edad, casi 60 años, te puedo asegurar que he vivido varias crisis, 14 en total y algunas tan grandes que le hemos puesto hasta nombre, Plan Bónex, Plan Austral, Plan Primavera y hemos tenido efectos, efecto tequila, efecto callaje, o sea, la historia argentina en ajuste está. Este ajuste es serio, es dificultoso, las condiciones del mundo no son las más adecuadas para Argentina hoy, pero no es de los peores que hemos tenido en nuestra historia económica. Plan Bónex, Plan Las y Canarias... Plan Bónex, Plan Bónex, Plan Bónex Creek... Gracias por ver el video.